Y hoy, bueno, regresamos aquí en la ley de la calle. Ya funciona, ya funciona. Ya funciona, ya muñeco. Muchas gracias. Se ha quedado traumado con lo de los mitos sexuales. Sí, sí, sí. Pero dan risa, pero ojo, son ciertos. Sí, claro. Porque hay que darle la mano, el pie, la nariz. No, pero tenía que venir un experto a decirnos, si son verdad, son mentiras. Oye, hoy día estábamos justamente en la oficina en la tarde, estamos conversando y escuchamos en el décimo piso una explosión terrible. Los tres salimos a la ventana, no sabíamos qué había sucedido. O sea, que no se podía hacer en los ochenta, acercarte a la ventana. No, 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 claro, eso no lo podíamos hacer, pero bueno, nosotros lo hicimos. Y luego, a los minutos nos enteramos que había explotado, había inflacionado un carro, un auto. Un auto en la vía expresa. A la altura de Angamos, entre Angamos y el puente Ricardo Palma. Aproximadamente a la una de la tarde, por ahí habrá sido. Un grande estallido. Bueno, si tenemos las imágenes, señor director, vamos a verlas. Impresionantes imágenes. Ahí están, miren, 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 miren. Ahí ya. Pasa el Metropolitano. Pasa el Metropolitano, que es un... Chicos, hay viviendas ahí. Claro. Es un bus a gas. Esta parte parece Hollywood. ¡No, guau! Bueno, obviamente el de Taxi se asustó, ¿no? Tremenda explosión. Por la explosión. Tremenda explosión. Se presume, lo que se dice, parece que ha habido un cortocircuito, que es muy común a veces en estos autos. Pero se me pone, ¿no? ¿Puedo volver a poner, por favor, la explosión? Por favor. Otra verdad. Ahora. Es impresionante. No está confirmado. Mira, Chito, mira, mira, mira. La onda expansiva, ¿no? Qué bestia. Claro, ahí está, ahí está mirando horrible. A mí me llama, me preocupa mucho los metropolitanos, los autos que van por arriba, las viviendas, los negocios. Hasta ahora, donde sabemos, no han habido pérdidas humanas, no han habido víctimas ni heridos. Pero lo que yo he escuchado es que, lo he leído, ojo, en redes sociales, que no está nada confirmado, pero que probablemente hayan habido algunos daños estructurales en esa parte de viviendas. Sí, en viviendas. No, de viviendas. Eso es lo que dicen, no está confirmado. Lo he leído en redes sociales, ojo. Bueno, definitivamente algo ha tenido que haber pasado. Pero bueno, me ha hecho acordar al estallido de los balones de gas. Recuerdan que fue cerca, en San Isidro. Hace poco, el año pasado. Y casi siempre a la misma hora, una, una y media de la tarde, a nosotros sí nos llamó mucho la atención y automáticamente las redes sociales se vieron invadidas por la cantidad de videos grabados por celular de gente que pasaba por la vía expresa. Este tipo de cosas es fortuito, o sea, suele pasar por no ser... Ustedes dos manejan, ustedes dos tienen carro. ¿Puede pasar eso con cualquier auto? O sea, si tú no le haces el mantenimiento a tu auto, digamos, y dejas un cable suelto, el carro se incendia rapidísimo. Tiene mucho material inflamable para que el carro se consuma en minutos. O sea, lo primero que tienes que hacer es sacarte, o sea, parar el auto, sacarte el cinturón de seguridad y salir corriendo. O sea, lo más rápido posible. No hubiera hecho eso el chofer. Ahora, yo supongo que parte de la explosión de este auto ha sido el tanque de gas, que es muy común ya en los autos aquí en el Perú. Y lo otro, la explosión, el tanque de gasolina, ¿no? No puedo dejar de ver la explosión. Perdóname, Chino. No puedo dejar de ver. No, no, no. Está terrible lo que vemos. Es fuertísimo. La onda expansiva, ¿no? Y he visto más de dos o tres videos del instante de lo que estás hablando, Cristian, del estallido. Es literalmente impresionante. Y, bueno, menos mal, hasta ahora cuando sabemos no hay, como lo habíamos dicho, ninguna pérdida, ninguna víctima. Felizmente, felizmente, felizmente.